Yo quería también hablar a favor de este proyecto. Recientemente tuve la oportunidad de poder estar en una reunión con la asada de Cureña y la persona encargada de las asadas de acueductos y alcantarillados, porque aquí tiene que haber un trabajo acompañado por acueductos y alcantarillados de este trabajo comunal que hacen las asadas. En otro momento, en otra oportunidad, escuché a la señora presidenta de Acueductos y Alcantarillados con el interés de que hay que fortalecer a las asadas, porque muchas de ellas tienen problemas organizativos y administrativos, pero justamente Acueductos y Alcantarillados tiene suficientemente mapeado la situación en que están las asadas y está dando el acompañamiento respectivo. También me ha correspondido trabajar con otras asadas en territorios como Zarapiquí y realmente hay que apoyar esta gestión administrativa y organizativa de las asadas en función de esa labor comunitaria, esa labor comunal a cargo de los proyectos de acueductos. Cuando recibimos este vaso de agua aquí en nuestra curul, generalmente no somos conscientes de todas las dificultades que a veces pasan las comunidades, muchas comunidades, porque no tienen un acueducto o están administradas por una asada y a lo mejor esa asada requiere de mayor apoyo y acompañamiento para poder hacer una gestión exitosa del recurso del acueducto. Entonces, creo que estamos en la línea correcta con este proyecto. Yo quiero felicitar a todas las personas involucradas en el avance, en el dictamen de este proyecto, porque realmente estamos creando un beneficio para unas organizaciones de la sociedad civil que trabajan a don Noren y que además hacen grandes esfuerzos por cumplir con este servicio importantísimo de llevar el agua, este líquido precioso, que lo tomamos con tanta naturalidad muchas veces y sin pensar todos los esfuerzos o el costo que esto implica para muchas de estas comunidades y asadas. Muchas gracias, señora presidenta.